Una de la tarde 27 minutos, anoche fue un nuevo día de manifestaciones y en el balance de las autoridades se reporta a un agente del ESMAD que fue atacado con arma de fuego. Un menor de edad fue aprehendido y se presentaron daños en la infraestructura de bienes públicos. Este jueves inició una marcha en el centro de Medellín que culminó en el Parque de los Deseos. Un agente del ESMAD fue atacado con arma de fuego. La Policía Nacional ofreció recompensa a quien brinda información del responsable. Ofrece hasta 50 millones de pesos a quien nos ayude a identificar e individualizar a esta persona. Según la Policía Metropolitana, un menor de edad fue aprehendido por cargar explosivos. Al cual se le encontró dentro de su mochila algunos elementos peligrosos como tuercas, metralla, algunos elementos que probablemente iban a ser utilizados para la construcción de artefactos explosivos improvisados para atacar a la fuerza pública. Se presentaron daños en la infraestructura de la Casa del Ferrocarril y el Jardín Botánico.